Esta arena en Kioto, Japón, que acompañaron precisamente a Luis Pantera Neri, seguramente... ...el dominio de ver este tipo de espectáculos en el máximo nivel de nuestras transmisiones. Y ya viene haciendo su récord México. Se duró ni treinta centésimas de segundo con la campana. ¡Vámonos de campana, campana! Shuke Yamanaka invitando precisamente a... ...stiro final, haciendo los primeros escarceos, cubriéndose ante la cometida de Luis Pantera Neri. Ahora marcando con la mano derecha, a ver si cuando tira a la izquierda Yamanaka, Neri es capaz de retroceder. Izquierda de pronto, se abre mucho de capa a Luis Pantera Neri. Y ahora el que busca tierra de por medio, ahora Luis Pantera Neri haciendo un paso adelante, porque si tira al aire queda descubriente. Siempre atacar a la cara, tratando de pintar hacia abajo. Nunca ha ganado ansia el Pantera Neri. Vean nada más, apenas entró ligero. ¡Entra señores! En este momento lo agarra justamente con la derecha. Es donde va a tener que trabajar una rosa. Entró en el mentón y Yamanaka de inmediato. Dos pasitos. Entró una izquierda que retrocedió a Pantera Neri. Cuidado, buen trabajo Neri. Alerta Yamanaka. Difícil calificar este episodio. Entra Luis Panteri. ¡Fuelve el táctil! Capítulo número 3. El campeón del mundo invicto. El japonés Shinsuke Yamanaka. Suelta la mano derecha de Neri. Tengo que mostrar mi preocupación. Para la derecha. Se abre de capa materialmente cuando suelta. Beso. Y va aquí Luis Pantera Neri. Va atrás su adversario. Suelta la combinación. Se la juega en serio Luis Pantera Neri. Va para adelante. Va con el campeón del mundo. El público se enciende. El público se anima aquí en la arena. Al terminar el segundo episodio. Después de haber sonado la campana. Ya me ha soltado un proyectil justamente. Esta es la vuelta de Shinsuke Yamanaka. En esta es buena combinación. ¡Esta! No debe cometer en esta pelea porque le puede costar a su futano. ¡Entra va en combinación! ¡Hace campanear Shinsuke! Reaccionar el Pantera Neri. Buen trabajo por tanto el Pantera. Que siga trabajando con la defensa. ¡Esta combinación! ¡Casa! ¡Lo está expandiendo! ¡Entra otra vez su volado! ¡Vuelve a pisarle! Shinsuke se queda parado. En este round la ha conmovido. La ha pegado. Ha paleado. ¡Ey! Y vuelve a entrar. ¡Señor! ¡Cuidado con las manos de Neri! ¡Se quiere cazar Shinsuke! ¡Se sabe cómo quiere! ¡Vuelve a atacar el Pantera! ¡Y qué me pasó! ¡Qué noche del Pantera! ¡Alguien está el Pantera Neri! ¡Elea porque el tercero ciudadano sobre la superficie estaba de espaldas! ¡Así que tigua Navaja California!